Saludos a Gaby, a toda la gente que nos acompaña, a Cris Lacerre, al DJ Gaby López, a Pedrito Ferraro, a Miguel Gontifredi, yo soy Claudio Ferraro para cerrar la edición número 5796 de DJ Time, te despido. Gracias Capo. Nos da despedir. Quería mandarle un saludo también a la gente de parte del staff, Mariano Kennex, que la grafica digital. Mariano es el que nos hace conocer en todos lados. Camian, DJ en tu je, que está de mudanza. Exactamente, y un gran saludo a Carlitos, que lo dejamos colgado el otro día. Carlitos Ruiz, que pertenece al staff también. Estamos escuchando Coffee Selection, Follow Me, featuring Pablo Domínguez, para un gran amigo que se llama Don Juan Pulgar. Muchísimas gracias. Buenas noches, que la pasen bien. Y atención, con el puente que se viene lleno de clásicos, escuchá. Yo saludo solamente a los de DJ Time. Ah, mirá. A los de Cultura seguimos. Chao. 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 Chao.